El atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, lanzó un mensaje. Y este mensaje no era solamente para los capitalinos, sino para toda la población de nuestro país. ¿Cuál fue este mensaje? Yo quiero agradecerle a Carlos Jiménez, un reportero joven, uno de los mejores reporteros que he visto en toda la vida en materia policíaca, el que haya aceptado estar en este programa. Carlos, gracias por estar con nosotros. Y en primer lugar, cuéntanos qué pasó. Yo sé que hiciste una serie de investigaciones de inmediato y que incluso al aire en radio me pudiste contar muchos detalles, pero ¿qué pasó? Esto era claramente un atentado profesional. Sí, gracias, Sergio, por la invitación. Sí, por supuesto. Esto era un atentado que, por lo que hemos visto, por lo que se sabe y por lo que hemos, sobre todo por la experiencia que hemos visto en este tipo de ataques, es algo que nunca habíamos visto en la Ciudad de México, pero que a todas luces es un ataque profesional. Es alguien que surtió muy bien a sicarios de armamento, armamento que no habíamos visto en la ciudad, como son fusiles barret calibre 50. Hace años tener un arma de esas en el país era muy complicado. Se hablaba, incluso había, se hacían noticias en específico cuando encontraban uno de esos, una de esas, de esas armas en el país. Sin embargo, poco a poco se ha hecho muy común que los tengan, pero en lo que es en la Ciudad de México no los habíamos visto, al menos nunca los habían utilizado. Habían decomisado algunos, pero nunca los habían utilizado. En este caso, los surtieron con fusiles barret, los surtieron con granadas, con lanzagranadas, y tenían incluso aparatos de tecnología como bloqueadores de señales, algo que estamos hablando de alguien que sabe lo que estaba haciendo. Es decir, sabía que podía el señor secretario, sus escoltas, pedir apoyo y que con eso iba a evitar incluso que pudiera. Si eran tan profesionales, ¿qué les falló? Sé que querían incendiar la camioneta o por lo menos eso se nos ha dicho. Sí, sí, seguramente. ¿Cuál fue su error? Seguramente ese era el plan de incendiar la camioneta porque lo que les encuentran dentro de una de las tantas camionetas que usaron, les encuentran bombas Molotov, les encuentran garrafones de gasolina, es decir, tenían la intención de prenderles fuego. Lo que suponemos y por lo que se sabe hasta ahora, lo que no contaban quizá ellos era con el blindaje de la camioneta del secretario. Es un blindaje 7, es altísimo, ¿no? Es el más alto. Ayer platicábamos con el encargado de haber hecho ese blindaje y él nos explicaba que si hubieran tardado un poco más de 20 segundos más de un ataque directo, quizá el secretario no hubiera sobrevivido, sobre todo porque era repetición tras repetición tras repetición en cuanto a los disparos y el blindaje aguantó, soportó, sin embargo, si hubiera sido un poco más seguramente no lo aguanta. El secretario desde el principio dijo que esto había sido obra del cártel Jalisco Nueva Generación. En primer lugar, ¿cómo lo supo? Segundo, ¿está presente el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México o la advertencia era de otra naturaleza? Fíjate que el secretario ya tenía amenazas desde hace tiempo, por cuestiones de seguridad seguramente no lo había dado a conocer y es algo que suele no difundirse, pero él ya sabía que el cártel Jalisco quería atentar en su contra. En alguna ocasión, hace alrededor de cuatro meses, una mañana él iba rumbo al Palacio de Gobierno, a la reunión con la jefa de gobierno, frente a su camioneta se para un policía y se da un disparo en el pecho. En aquella ocasión, lo primero que pensó el secretario y su equipo era precisamente que era un intento de atentado, que era un distractor para que él se bajara de la contra a ver qué pasaba. Entonces, en aquella ocasión él se detiene, cierran todas las calles y ya que cierran todas, bajan y se da cuenta que era un policía que tenía necesidad de hablar con él y que simplemente lo hizo por dispararse. Pero desde entonces, él ya estaba preocupado, si le queremos llamar así, porque sabía que el cártel Jalisco Nueva Generación quería atentar en su contra. Y esto venía desde que él estaba en la agencia de investigación criminal. Hay que recordar que antes de ser secretario fue jefe de la Policia Judicial y antes de la... Cuéntanos un poco de Omar García Harfuch. Sabemos que es nieto de un general muy importante, además hijo de otra persona que tuvo una trayectoria política y policíaca importante. Pero cuéntanos, en primer lugar, de quién es, de dónde viene y por qué lo contrató Claudia Sheinbaum. Sí, su papá fue jefe de la Policía de Ciudad de México, incluso una fotografía de su papá. Javier García Paniagua. Sí, por supuesto. Incluso una fotografía de su papá está en la pared de los jefes de la policía donde es ahora la oficina. Pero él es un policía de carrera, él es una persona que siempre le gustó ser policía por alguna... Y es nieto de Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa. Claro. Él es policía nato. Tú platicas con él y es alguien que te habla de investigaciones, que tiene datos muy presentes, muy presentes, que te habla de situaciones que cualquier otra persona no las vería y que parece que su hobby es el trabajo. Él está siempre hablando de investigaciones, de policías... ¿Tú lo conoces personalmente? Sí, sí, sí. He trabajado con él, he platicado con él. Y desde la Agencia de Investigación Criminal es alguien que te habla de nombres de delincuentes, dónde operan, cómo operan. No es alguien que parezca que trabaja porque le toca trabajar. Lo curioso es que es alguien que estuvo en la Agencia Criminal de Investigaciones, fue también jefe de la Policía Federal en Guerrero. Uno podría pensar que por venir de... por haber tenido cargos importantes en otras administraciones, no se le habría contratado ahora porque, no sé, por ejemplo, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal es alguien que no tenía ninguna experiencia en materia policial, casi como una señal de que querían cambiar completamente el rumbo. Claro. De hecho, la realidad es que Omar García Harfuch es la diferencia en todo el gabinete, incluso federal y capitalino. Es alguien que viene de otra administración, que viene de otro gobierno y que normalmente para la situación que estamos pasando actualmente no lo hubieran aceptado en este grupo. Pero los resultados creo que los está dando y creo que les ha gustado mucho su trabajo porque incluso él está combatiendo directo al narcotráfico, a lo que es las células de narcotraficantes que están intentando instalarse en la capital del país y, por supuesto, las que ya están instaladas. Pero es algo que él, desde que estaba en la Agencia de Investigación Criminal, él empezó a golpear a lo que es el grupo delictivo de la Unión, al cártel de Tláhuac, a la Antiunión y, precisamente, todavía en sus últimos días, en frente de la Agencia de Investigación Criminal, le dio un golpe a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue, quizá, lo que empezó a molestar más a este grupo delictivo. ¿Está presente el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México? Fíjate que células del cártel han intentado instalarse y es precisamente el, si quieres llamarle así, el pleito que tiene este grupo delictivo con Omar García Harfuch. Un día, antes de dejar él a la Agencia de Investigación Criminal, él detiene a un sujeto que le apodaban el enano, que había sido enviado directamente por la gente cercana al bencho para instalarse en la Ciudad de México. Él detiene a su grupo y, precisamente, a partir de ahí es cuando empiezan más las amenazas directo contra él. ¿Qué tendría que estar haciendo en estos momentos el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal, pues, para enfrentar el crimen organizado en la capital y en el país? ¿En qué se está equivocando la estrategia? Yo creo que la estrategia directamente del secretario es buena, la que está aplicando el secretario García Harfuch en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, él está atacando directamente las células, está golpeando tanto grupos, si lo podemos llamar pequeños, como es la unión, la antiunión, y grupos grandes, como es el cártel Jalisco Nueva Generación y la gente con la que se está tratando de involucrar. Yo creo que la estrategia del secretario en este caso está bien. La estrategia a nivel federal sí difiere un poco porque no hay un ataque directo, no hay un enfrentamiento directo, no hay una búsqueda, porque se está hablando de no hacer una guerra, pero también al parecer se está haciendo omisión ese caso. El mensaje con este ataque, con este atentado, independientemente de que claramente lo querían matar, me dices que se salvó de milagro. ¿Hay un mensaje para el gobierno de la Ciudad de México o para el gobierno federal por parte del cártel Jalisco Nueva Generación? Yo creo que el mensaje es para el gobierno federal. Yo creo que la intención fue demostrar que ellos podían hacer lo que querían, que ellos podían ingresar a la Ciudad de México y hacer algo que nunca se había visto. Habíamos visto ataques similares quizá en otros estados, quizá en Michoacán, quizá en Sinaloa, quizá en Tamaulipas. Pero casualmente en áreas rurales, donde no hay cámaras, aquí hacer un ataque en las lomas de la Ciudad de México, en una zona que tiene tanta policía, pero que además está llena de cámaras, era realmente una gran balandronada para aceptar el presidente. Sí, era un intento de demostración de decirles, miren, nosotros donde sea podemos hacerlo, pero bien tú lo dices, lo habían hecho en lugares rurales donde a veces la policía no llegaba en horas, en este caso llegó la policía en menos de tres minutos, tenían rodeada toda la zona y eso fue lo que permitió que detuvieran hasta el momento a 19 personas, 12 en ese justo instante. ¿Cómo ves los casos en contra de estas 19 personas? Vimos la situación allá en Guanajuato con el Marro y su familia y vimos que a todos los que detuvieron finalmente lo soltaron. ¿Se corre el riesgo aquí? Fíjate que lo que sabemos, de los primeros 12 que detienen en el punto es una detención flagrante por el intento de ataque, es decir, la Procuraduría, la Secretaría los detuvo justo ahí, entonces no hay tanto nivel de equivocación. Los que fueron detenidos poco a poco se está trabajando para acusarlos directamente del ataque, por ejemplo, a los que detuvieron al sujeto apodado el BACA, que es quien se acusa de ser el cero. En un principio las acusaciones no tienen que ver con el atentado, sino son otras acusaciones. Así es, a él lo detienen. Me imagino que mientras se va preparando otro caso. Efectivamente, a él lo detienen en la zona de Tláhuac, lo detienen con una granada, con armas y con droga, y es solamente por eso por lo que en este momento se encuentra en prisión. Las autoridades saben que él es quien reclutó, quien trajo de Jalisco a la Ciudad de México. Por declaraciones de los sicarios. Y él mismo acepta que hace al menos tres semanas trajo en un autobús a 35 personas desde Jalisco, y él acepta que los repartió algunos en la Gustavo Madero, algunos en Tláhuac. Pese a estas declaraciones, la Fiscalía está trabajando para hacer la acusación directa y relacionarlo con el ataque. Por lo pronto él está solamente por delitos contra la salud, cohecho y posesión de arma de fuego. ¿Qué pasó en Guanajuato? ¿Por qué las acusaciones que se presentaron contra los presuntos operadores financieros del Marro no fructificaron? Fíjate que ahí las autoridades, tanto federales como locales, se han estado aventando la bolita. La autoridad local dice que la federal no los acusó de más. Y sabemos que no atrajo la investigación, pero también porque dicen que sabían que habían actuado sin una orden de cateo. Así es, pero yo creo que la autoridad federal sí tendría que apoyar un poco más a las autoridades locales porque en su rubro tiene más fuerza, más poder para tener a los delincuentes, a los presuntos delincuentes. Guanajuato tiene un gobierno panista, el gobierno federal es morenista. Estamos viendo que la política se inmiscuye en las investigaciones criminales. Desafortunadamente eso es lo que parece que está sucediendo, al igual que sucede en Jalisco. No pareciera que están trabajando en conjunto por un bien de la sociedad, sino pareciera que hay un enfrentamiento entre gobiernos que desafortunadamente aquí engolpesa a la sociedad por esto. Carlos, ¿qué te llevó a ti a ser reportero de la fuente policíaca? Que además hay quien me dice que es la fuente original, que es la fuente fundamental, que es la fuente que te permite hacer cualquier otra cosa. Pero tú eres un hombre relativamente joven y sin embargo llevas toda la vida metido en esta fuente policial. Cuéntanos. Esta fuente te permite conocer todo tipo de personas, te permite conocer desde gente que se dedica a delitos, desde gente que sufre los delitos, gente que no te imaginarías poder acercarte y poder platicar. Te lleva a conocer muchas cosas. Puedes estar un día en los lugares más terribles de Tepito, de Iztapalapa, de colonias de las más feas y puedes estar al otro día en la zona más exclusiva porque cualquiera y todos estamos expuestos a que nos suceda algo delictivo desafortunadamente, pero es parte de esto. Hemos visto que ni la violencia ni el crimen han bajado en el actual gobierno. ¿Tú ves que las cosas puedan mejorar? Yo creo que debería haber un cambio en la estrategia, sobre todo porque hablar de tratar de convencer a los delincuentes de no delinquir es algo que no creo que pueda suceder. No podemos decirle a un delincuente... ¿Ni los programas sociales van a hacer que la gente deje de delinquir? No, regalarle a la gente no creo que le ayude. Lo que creo yo es que los está haciendo conformistas y que está haciendo para los delincuentes incluso una entrada extra porque ellos no van a dejar de ganar 100 mil pesos haciendo una ejecución, traficando con armas, traficando con combustible y si les regalan 3 mil 500 más pues los van a agarrar y van a seguir trabajando por sus 100 mil pesos. Pues yo quiero agradecerte, Carlos Jiménez, el haber conversado con nosotros. No te conocía personalmente, se lo digo a nuestro público, pero te he estado leyendo desde hace varios años y creo que en este momento eres quizás el mejor reportero de policía. O sea que para mí es un privilegio poder conversar. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este trabajo, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.